Monseñor José Luis Escobaralas, arzobispo de San Salvador, señaló de manera enérgica y contundente que el alza en los casos de feminicidio en El Salvador nos exponen ante el mundo como un país incivilizado y salvaje, por lo que exhortó a las autoridades a tomar medidas más drásticas al respecto. Entonces yo haría un llamado a revisar el aspecto jurídico y bueno, y proteger, ya dije, a la mujer y también al niño, ambos, porque son los más vulnerables. Y en estos casos que ya se han dado, la mejor manera de salir adelante es que se investigue a fondo y que haya justicia. Pero cuando en una sociedad la impunidad campea con toda tranquilidad, entonces la paz está muy lejos, tristemente, quiere decir. Además destacó que es una pena que el país no cuente con las herramientas jurídicas para actuar ante estos casos. Monseñor Escobaralas también remarcó que hay que revisar el marco jurídico para que quede claro que quien pone la mano sobre un niño o una mujer, que sea, tenga las consecuencias. Debe realizarse el sistema no solo para que se manden a la cárcel de máxima seguridad, sino para que permanezcan en la cárcel. O sea, que hayan sentencias graves, penas graves, que correspondan a la gravedad que lleva poner la mano sobre una mujer o sobre un niño, una niña. Que no se vea como un crimen cualquiera, sino que por el hecho de ser mujer, que por el hecho de ser un niño, es un crimen agravado, y luego garantizar que no va a quedar en público, como hemos dicho.